Luego de la enorme discusión que protagonizaron los integrantes de la Casa de los Famosos México 2024, Arat de la Torre reveló ante sus compañeros que solicitó su renuncia en el reality show. Yo no puedo seguir jugando así, güey. O sea, yo prefiero salirme de aquí. Por eso hacemos esto. Prefiero salirme de aquí, no, porque yo no tengo nada que hacer aquí, en estos ambientes, o sea. El anuncio se dio a conocer en una plática grupal, luego de que varios integrantes dieron sus versiones sobre el por qué actuaron de esa forma. Fue ahí cuando Arat dio a conocer el por qué de dicha renuncia. De verdad lo digo, yo ya pedí mi renuncia formal de salirme del juego, porque no quiero exponerme, porque no quiero seguir dando malos mensajes a la sociedad. No, no, no. No quiero equivocarme en ese sentido. Tampoco. Este, yo ya pedí formalmente mi renuncia, porque tengo el derecho de hacerlo. El conductor del programa hoy dio a conocer que fue medicado por colitis, con la que amaneció este martes, tras la polémica que protagonizaron los tres integrantes de la Casa de los Famosos. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!